Tiene muchísimos significados en lo personal, es un honor poder haber recibido este reconocimiento por nuestro trabajo, poder representar un poco el trabajo que hacemos desde la universidad y bueno, súper contento. La verdad que es una alegría, una sorpresa enorme y bueno, felices de haber recibido esta mención. ¿Qué implica este reconocimiento? Es por las mujeres en ciencia. Este es un programa que organiza L'Oreal Unesco junto con CONICET y el objetivo es reconocer el trabajo de científicas mujeres, por eso el programa se llama Por las mujeres en la ciencia y bueno, en nuestro caso, nuestro proyecto fue seleccionado como mención en la categoría beca y bueno, nosotros trabajamos en inmunología tumoral, estudiamos la relación que hay entre el sistema inmune y el cáncer y bueno, conociendo un poco este diálogo que hace que el sistema inmune no pueda reconocer y eliminar el cáncer, estudiamos mecanismos para poder revertir justamente estos efectos no deseados de la enfermedad. ¿Y cuánto tiempo hace que están trabajando en este proyecto? ¿Cómo surgió el interés por esta temática en particular? Bueno, nosotros, nuestro grupo de trabajo desde hace muchísimos años, de ser más de 20, bueno, fue fundado por la doctora Viviana Rivarola y desde ese sí creo que más de 20 años estamos trabajando en cáncer en diferentes, abordando diferentes particularidades. Con respecto a este proyecto en particular, inició durante mi beca postdoctoral en el año 2017, primero en colaboración con la doctora Massioni de Córdoba y bueno, después tuve la posibilidad de especializarme en otros centros, en Estados Unidos, en Italia, con la doctora de alcohol en Italia, el doctor Fernández Zapico y bueno, así creando esta red, hoy estamos trabajando con la doctora Massioni de Córdoba, al doctor Croci de Mendoza y bueno, por suerte esto se va ampliando cada vez más y vamos encontrando formas de trabajar juntos para dar estas respuestas. Entonces, bueno, lo bueno es que es un grupo en crecimiento y este tipo de, volviendo al premio, este tipo de reconocimiento también nos permite dar visibilidad a nuestro proyecto y justamente fortalecer contactos, fortalecer redes, porque bueno, contar lo que hacemos tiene ese plus, esa ventaja que nos acerca. Si bien algo nos mencionaba recién, concretamente, ¿qué estudian en este proyecto de investigación? ¿Qué aspectos se analizan? Nosotros, como te comentaba, desde los inicios empezamos estudiando una terapia que se llama terapia fotodinámica, que es una terapia que se utiliza para ciertos tipos de cáncer. Nosotros en particular estamos trabajando con el cáncer de piel tipo melanoma, que es un cáncer muy agresivo y que tiene la particularidad de que en los últimos años, debido al cambio climático, a la exposición sin cuidado que tenemos al sol, ha aumentado su incidencia de forma alarmante. Este tipo de tumor suele responder muy bien a la inmunoterapia, entonces por eso nosotros estamos trabajando sobre este modelo. Lo que vimos fue que la terapia fotodinámica, además de matar estas células, induce un mecanismo que hace que libere ciertas moléculas que activan el sistema inmune. Entonces esto dio lugar a un montón de nuevas investigaciones, de nuevas preguntas, como le llamamos nosotros, y bueno, estamos estudiando cuáles son los mecanismos particulares que gobiernan estos eventos y cómo esto se puede aplicar a un potencial diseño de una vacuna terapéutica, estimulando el sistema inmune propio del paciente. ¿Y en qué estado está ese estudio? Nosotros trabajamos acá en nuestro laboratorio en investigación básica, estudiamos los fundamentos, como te contaba, de lo que está sucediendo entre estas poblaciones que estudiamos, en este momento lo que queremos hacer es una traslación entre el modelo murino en ratoncitos que trabajamos inicialmente, y evaluar esto en un modelo humano. Para esto recibimos el entrenamiento, como les decía, en el laboratorio de la doctora de alcohol en Italia, y bueno, estamos confiados en que vamos a poder trasladar este modelo acá y probar nuestra hipótesis, ya utilizando el sistema inmune de pacientes, primero sanos y luego que porten la enfermedad. Y bueno, todos los conocimientos, todos los aportes que podamos ir haciendo nos van a permitir avanzar en la investigación y potencialmente hacia una traslación. CC por Antarctica Films Argentina